Vamos a bailarla, todo mundo arriba Eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Hoy no más, venga ese sabor Vamos a presentarles un demita, una agrupación más sonido pirata Eh, 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 eh Vamos a leves ser, bailes sonideros en la acción Zacateco Allí en el caballo, ya llegamos Saludos para el Benio, Jack el Gary Para mi yo, para mis heladas Bolivo, bueno más Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ocho de antaño, perdí ese Para mi carneta, chimilo, siempre siguiendo la huella Salido pirata, ya navega nevada Ya llegamos Para servicio a todo el tiempo acercar Para doña Emi, en el sucibe para el vaso El sonrisa hacia el famoso Corina Mira nomás Saludos para los mugrosos del taller Para Octavio Ángel, para Wilson y el Chiquis Que bailes mucho, Cholondrina Ándale, papá Toda la lavandera, cumbia, pera, salitera Venga ese sabor Taca, 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 taca Ya llegamos, pa' allá, pa' acá, hay que ensuciar, vamos a bailarla, en exclusiva para bolsones de Chile Caudillas, para Cádiz, para El Cáquis, para Hermosa Eli, Chaparita Danda, D, H, P, Chocos de Estructores Niños, Tepa, la pura lumbre, todos los bachitos a Caterco, ya llegamos, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Vamos a saludar con la voz de huevos, los pollos de Ataño y el Femi, para que ensucian las pegas de patas, de su canalito chimino, toda la vida. Es pollito gaviota, es de brunito, es de baratoca, el crónico, el pequeño Luisito, hasta la playa del Carmen, Quintana Roo, los niños de la reforma. Ya llegaron los boppes de la farmacia, donde andamos, y vemos, la plaquita del hueva. Ya nos acompaña el famoso licenciado del amor, el Chani Romero, allá en el gabocho. Ándale, bocho, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, E, 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 E. ¡Vamos a bailarla! Ya llegamos, porque aquí estamos, y no nos vamos, y si no nos vamos, ya ya nos encontramos, en exclusiva nada más y nada menos, para todo el barrio, Chocalpa, Papadón, La Plascala. De puro corazón, tiene que conseguir. Para mi vento de Río Frío, a mi vento, allá en Río Frío. A ver, mi bocho, queremos que se avienten sus mejores pasos el día de hoy, mi cholondrina. Queremos que se avienten todos sus mejores pasos.